Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado lección divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la lección divina para tratar de que vivamos todos en la experiencia de Dios a través de su palabra. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar el canal con un me gusta, porque eso hará que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Hoy te invito a que hagamos juntos esta lección divina, si te quedes hasta el final del video, aproveches al máximo cada una de las enseñanzas, cada una de las reflexiones, para que poco a poco, paso a paso, día a día, nos adentremos más al conocimiento de la palabra de Dios y por tanto de su voluntad para nuestras vidas. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo te he dejado un enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito. Entonces, ánimo, te invito a que comencemos con una oración. Acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Distrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y llegamos al primer paso de la lección divina. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ten a la mano también tu cuaderno, que llamaremos cuaderno espiritual, porque escribiremos en él las frases bíblicas, las expresiones, los detalles de cada una de las lecturas que estaremos meditando día a día. Así, en el silencio que has buscado estar para meditar esta palabra, vamos a comenzar. Voy a leer en voz alta, mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Acabamos de leer un trozo bíblico y ahora nos corresponde extraer las partes más importantes, hacer una relectura para poder así detallar el contexto, los personajes y los detalles para extraer el mensaje de esta lectura de hoy. Entonces, comencemos. Bien, comienzo por hacer esta breve introducción. Ayer cerramos el capítulo 7 de San Mateo y en los capítulos del 5 al 7 oímos las palabras de la nueva ley proclamada por Jesús en el alto de la montaña. Ahora, en los capítulos 8 y 9, Mateo muestra cómo Jesús practicaba aquello que acababa de enseñar. Entonces, vayamos a los primeros dos versículos, ¿verdad? El 1 y el 2. Encontramos que el leproso le pide al Señor que lo limpie y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos que un leproso llega cerca de Jesús. Ellos eran personas excluidas de la sociedad quien le tocaba quedaba, por supuesto, impuro. Por eso, los leprosos debían ser alejados según el libro del Levítico, capítulo 13, versículos 45 y siguientes. Pero aquel leproso tiene mucho valor. Trasgredió las normas de la religión para poder entrar en contacto con Jesús, al cual le dice cuando llegas cerca de él, si quieres, puedes limpiarme. En aquel leproso había la certeza de que Jesús podía hacerle el milagro. O sea, él le estaba pidiendo, tócame. Basta con que el Señor lo quiera para que yo quede limpio, pensaría el leproso. Esta frase revela dos enfermedades. La enfermedad de la lepra, que lo volvía impuro, y la enfermedad de la soledad, a la que era condenado por la sociedad y por la religión, porque al ser una persona apartada, por supuesto, sufría de soledad. Revela a sí mismo la gran fe de este hombre en el poder de Jesús. Versículo 3. Jesús lo toca y le dice, quiero, sé purificado, sé limpio. Profundamente compadecido, como siempre actuaba Jesús, Jesús cura al leproso, pero lo cura de las dos enfermedades. Primero, para curar la soledad, antes de decir cualquier palabra, toca al leproso, entra en contacto con él. Es como si dijera, para mí, tú no eres un excluido. No tengo miedo en quedarme impuro si te toco. Te toco y te acojo como hermano. Luego, Jesús le cura la lepra, diciendo, quiero, quiero, queda limpio. El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido las normas de la ley y a sí mismo Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así revelar un nuevo rostro de Dios, transgrede y rompe las normas de su religión y toca al leproso. En el versículo 4, vemos que Jesús ordena al hombre que vaya a conversar con los sacerdotes. En aquel tiempo, para que un leproso fuera admitido en la comunidad, necesitaba tener un certificado de curación confirmado por el sacerdote. Era la persona certificada, digámoslo así, para que esa persona que había sido excluida y apartada volviese a insertarse en la sociedad. Es como hoy, el enfermo sale del hospital solamente si tiene el certificado de alta firmado por el médico. Jesús obliga al fulano a que busque el documento para poder convivir con normalidad en la sociedad. Obligó a las autoridades a que reconocieran que el hombre había sido curado. Jesús no solamente cura, sino que quiere que la persona curada pueda convivir. Reintegra a la persona en la convivencia fraterna. Vemos que el Evangelio de Marcos este trozo del Evangelio de Marcos añade que el hombre no se presentó a los sacerdotes. Por el contrario, el hombre en cuanto salió empezó a hablar y a contar detalladamente todo el asunto, lo que le había sucedido. Resulta que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. tenía que andar por las afueras en lugares apartados. ¿Por qué Jesús no podía entrar ya públicamente en la ciudad? Había tocado al leproso y ante las autoridades religiosas y ante la ley de la época se había vuelto impuro. por eso por eso ahora Jesús mismo era un impuro y tenía que ser alejado de todos. No podía entrar en las ciudades pero Marcos muestra que la gente poco le importan estas normas oficiales pues de todas partes venían donde Jesús en subversión total, en una rebelión total. El recado que Marcos nos da de este punto es para anunciar la buena nueva de Dios a la gente no hay que tener miedo a transgredir las normas religiosas que son contrarias al proyecto de Dios y que impiden la fraternidad y la vivencia del amor. Aunque esto traiga dificultades para la gente como le ocurrió en la época de Jesús al mismo Jesús. Entonces sigamos detallando este evangelio y cierro diciendo que en Jesús todo es revelación de aquello que lo anima por dentro. Jesús tenía un amor muy grande y una compasión muy grande por aquellas personas sufrientes de la sociedad. Él no solo anuncia la buena nueva del reino él mismo es una muestra un testimonio vivo del reino una revelación de Dios en él aparece aquello que acontece cuando un ser humano deja reinar a Dios le deja ser el centro de su vida. en Jesús aparece el rostro de Dios amor el Dios misericordia. Sigamos adelante y llegamos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Es hora de preguntarnos qué me dice el texto y aquí es cuando traemos este mensaje del texto a mi vida a tu vida traemos y lo hacemos nuestro y vemos lo que lo que Jesús nos está diciendo a nosotros qué corrección qué mensaje qué tengo que cambiar en mi vida para parecerme cada día más a Jesús comencemos y bien te voy a compartir entonces tres aspectos que he meditado para mí el primero de ellos cuando dice Señor si quieres puedes curarme este leproso parece particular primero es una persona atrevida pues estaba prohibido acercarse a la gente y quizás podríamos decir que es un desesperado porque transgrediendo toda la norma él se acerca a Jesús podía haberle gritado desde lejos a Jesús para que para no ponerlo en peligro de contagio y sin embargo le gana su fe y su necesidad era una desesperación era un deseo inmenso de curarse no solo le gana también su humildad se postra y con total disponibilidad le expresa su confianza en su compasión y le dice si quieres Señor y en tu poder puedes puedes curarme él estaba seguro de que Jesús podía preguntémonos tú y yo cuando pedimos algo a alguien se lo exigimos se lo reclamo cómo es mi actitud ante Dios sobre todo sobre aquello que no entiendo una enfermedad un dolor acaso es una postura de exigencia o es una postura humilde como la tuvo este leproso y se postró ante Jesús diciéndole yo sé que tú puedes Señor pero si tú quieres me lo regalas me lo otorgas me liberas de esto que tanto me pesa llevar esta enfermedad esta dolencia este dolor segundo aspecto Jesús extendió la mano y lo tocó y le dice si quiero queda curado Jesús responde de inmediato no hay demora pareciera como que no solo extiende la mano sino que lo abraza en el amor de Dios cómo habrá recibido ese gesto de amor aquel leproso una persona apartada excluida mal vista dentro de la sociedad seguramente se habrá conmovido hasta las lágrimas por ahí leí esta frase y te la comparto aprende a no insistir en cosas que al otro no le nacen y es que tantas veces parece que se le está rogando a la otra persona más atención más cariño más tiempo entonces me pregunto cómo es mi disponibilidad para escuchar a mi esposo a mi esposa abrazarle atenderle cómo está esa disponibilidad le doy tiempo le doy cariño a los que viven conmigo o tendrían que pedirme más afecto más atención porque sencillamente no se las no se las regalo no se las no se las proporciono soy egoísta o tengo la actitud de Jesús si quiero voy y lo hago tercer aspecto preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda perdón Jesús no se queda con nada ni con el mérito perdón tuve una pequeña interrupción porque me afectó algo la garganta entonces retomo este tercer punto presentaste al sacerdote y lleva la ofrenda Jesús no se queda con nada decía ni con el mérito de haber curado al leproso que por supuesto lo tenía porque estaba haciendo algo que nadie se le hubiese ocurrido hacer lo manda al templo para agradecer y hacer una ofrenda Jesús no lo no lo pasea como trofeo diciendo miren lo que he hecho no sencillamente lo envía al templo a presentarse al sacerdote para que el sacerdote certifique esa curación y lleve una ofrenda al templo tantas veces recibimos dones queridos hermanos y bendiciones de Dios quizás salimos bien de una operación nos libramos de un accidente nos sanamos de una enfermedad y preguntémonos cómo hacemos cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de que hemos sido beneficiados con la sanación y con la bendición de Dios de haber salido librados de algo que nos afectaba vamos a dar gracias a Dios ofrecemos algo a Dios por nuestra recuperación qué hacemos cuando nos damos cuenta de esto cuál es nuestra actitud meditemos sobre este punto y llegamos así al tercer paso del Alexio Divina la oración qué me hace decir el texto que acabo de meditar voy a compartirte la oración que he hecho para que después tú hagas tu propia oración personal comencemos padre bueno si quieres puedes curarme yo sé que todo tú lo puedes y confío en ti en tu poder confío en tu gran amor para conmigo confío también en tu sabiduría cuando no siempre he encontrado la respuesta a mis lepras a mis súplicas tanto físicas como espirituales sáname señor de todo mal te lo pido en nombre de Cristo Jesús amén y llegamos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a formular un propósito un compromiso para llevarlo a la práctica y nos preguntamos nos hacemos la siguiente pregunta ¿a qué me invita hoy Jesús con este evangelio? tal vez Jesús nos puede estar invitando a revisar la forma como le pedimos a Dios las cosas ¿cómo le estoy pidiendo las cosas a Dios? ¿se las pido con humildad? ¿se las pido con confianza? ¿se las pido con persistencia? como hizo este leproso tal vez Jesús también nos esté llevando a a preguntarnos ¿cómo actúo con el que me necesita? ¿soy como Jesús? ¿como el Jesús que estamos viendo hoy aquí en la palabra? ¿siempre disponible? ¿siempre presto a ayudar? a abrazar a aquella persona que se siente sola excluida acompañarlo a ayudarle y también puedo pensar que Jesús me puede estar invitando a ser más agradecida o agradecido con los beneficios y bendiciones recibidas de parte de Dios revisémonos un poco como estoy en ese aspecto estoy expresándole mi agradecimiento a Dios doy testimonio de lo que Dios hace constantemente en mi vida entonces hermanos y hermanas allí están los puntos claves para hacer este compromiso si si en alguno de estos aspectos vemos que estamos fallando es bueno hacer un compromiso un propósito delante de Dios para cambiar para mejorar y cambiar las formas como estamos haciendo las cosas y así buscar agradarle cada día te invito a que compartas en la parte de abajo en la casilla de comentarios compartas esta experiencia que te ha dejado esta palabra de hoy sobre todo en esta parte del propósito y del compromiso a que te está invitando Jesús con esta palabra con este evangelio de hoy por supuesto que día a día nos invita a ser mejores cristianos y esa es la meta queridos hermanos y hermanas así que ánimo no desfallezcamos en el camino y sigamos cada día adelante leyendo meditando y practicando la palabra recordemos que la palabra no puede quedar en letras solamente en intelectual sino que tenemos que bajarla a la práctica los demás deben notar de que hay algún cambio hay algo distinto en nosotros que antes no sucedía pero que ahora que estoy frecuentando y meditando y orando con la palabra está sucediendo en mi vida entonces ánimo te animo a que cada día sigas practicando y llevando a tu vida esta palabra transformadora amén bien y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento recuerda compartir el video en tus redes sociales para que así otras personas puedan ser beneficiadas para acercarse a la palabra recuerda el dedito arriba que tanto nos ayuda suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que estés siempre pendiente cada vez que subamos material y bueno te digo hasta mañana si así Dios lo permite mucho ánimo que vivas este día en la presencia y en la bendición de Dios Dios te bendiga